hola qué tal bienvenidos a borja capori academy el canal de youtube que habla de perros de tu proyección de cómo sacar tu mejor versión porque cambia el humano y cambia el perro pero antes de empezar antes de meternos en materia os dejo por aquí el enlace a chofer mascota www.choffermascota.com una web de los amigos míos donde te hacen el traslado de tu perro por toda españa cualquier cosa que necesites es como un uber para perros chofer mascota por aquí te dejo el enlace bueno y sin más dilación vamos al turrón vamos a hacer la segunda parte escueta cortita vamos a ultimar esos últimos detalles de mi pensamiento mi reflexión sobre esta ley sobre qué va a pasar con los perros con este carnet hay cosas que me parece muy bien hay cosas que seguramente se van a hacer de una manera que desde mi entender seguramente van a tirar mucho por el alistramiento en positivo llevo diciendo un montón de años que habría que sacarse un carnet para tener perro si sin embargo habría que entender que el carnet primero para tener un carnet primero hay que estar bien psicológicamente tanto de coches como si llevas un perro porque un perro puede matar una persona un perro puede escaparse y tener un accidente un perro puede dañar a terceros porque al final es un animal y parece que a veces se nos olvida sin embargo para la gente que no quiere aprender y no quiere colaborar y no se deja enseñar para los soberbios que primero es mi hijo y después se convierte en un cacho de carne con ojos para esos ni el carnet ni nada así que empezamos en borja caponi academy mi opinión mi reflexión sobre la ley de protección animal el carnet que va a pasar empezamos y bueno qué decir qué decir qué complicado no en bueno hoy la verdad que lo estoy haciendo todo improvisado me gusta a veces que me salga natural que me salga como como lo pienso como lo siento y bueno aquí la historia es la variante del ser humano según la persona y según el genotipo del carácter de cada perro de cada individuo da igual la raza en función de lo del fenotipo de lo grande que sea el perro si es más pequeñito si es más grande si es súper fuerte si tiene cabeza tan potente mandíbulas en función del fenotipo del perro unido al genotipo del carácter de ese individuo las personas que son irresponsables y que no quieren involucrarse en entender a los perros de verdad va a dar igual el carnet inclusive posiblemente si tienen ya que sacarse un carnet aunque sea aunque sea gratis hay mucha gente tan soberbia que no se va a dejar aconsejar o que no sé no sé qué va a pasar y tengo un poco de dudas sin embargo estoy seguro estoy estoy seguro que toda la gente soberbia que no quiere aprender ni quiere dejarse enseñar si ya muchas veces su perro es una molestia cuando no llegan a controlarlo y no son capaces de dar una clase de querer involucrarse por su animal primero es mi hijo luego es un cacho de carne con ojos si ya encima le impones un carne ese perro seguramente va a acabar abandonado o de otra manera peor las protectoras o en la perrera y ya sabemos que ocurre en una perrera cuando el perro no es rescatar las protectoras están llenas está una mansalva y ya os digo que más de la mitad de los perros abandonados son de raza y bueno las personas que no quieren aprender que no se dejen aconsejar que ya además no quieren involucrarse no que en cuanto el perro ya les molesta se lo quitan del medio no evidentemente es porque se lo toman personal que no paro de repetir las personas que ya es una molestia que el perro es un problema para su día a día encima les vas a poner que se tiene que sacar un carnet y de algún sitio supongo que será de algún tiempo no que habrá que ir algún tiempo yo que sé todas esas personas se van a quitar el perro del medio o se lo van a cargar o lo van a dejar en perrera ya sabemos lo que pasa protectora las protectoras están llenas ya más de la mitad de los perros son de raza o sea que el carnet para muchas personas seguramente que no se quieren involucrar va a ser va a repercutir muchísimo en los animales y seguramente van a empezar a ser abandonados así a mansalva solamente es una pequeña conclusión de evidencias porque si uno ya no quiere involucrarse y pasa de todo y no quiere ni vacunar al perro decirme ahora si tiene que sacarse un carnet ya sabemos dónde va a terminar ese perro bueno luego es muy importante entender qué tipo de carnet qué tipo de curso qué tipo de curso va se va a impartir al extremo positivo etología de campo el lenguaje corporal manejo de correa socialización genotipos del carácter diferentes razas qué es lo que se va a enseñar kilos a kilos a bueno además parece ser que que van que vamos a tener que sacar el dni a los perros eso ya me parece una verdadera estupidez no lo sé creo que es demasiado con el microchip es el obligatorio creo que ya sería suficiente aquí lo más importante es la responsabilidad del ser humano y como digo en todos los vídeos el examen psicológico debería de ser primero para los propietarios si tienen sociopatía si son demasiado narcisistas si están inseguros si son cognitivamente un poco torpes no le pese a quien le pese no si no están preparados para poder solventar económicamente tener un perro si tienen un jardín si tienen un piso si se van a ir muchas horas a trabajar si el perro se va a quedar solo durante un largo periodo de tiempo por mucho que adiestremos a un perro si no entendemos qué significa el genotipo del carácter si no entendemos qué significa la ansiedad por separación si no entendemos qué significa lenguaje corporal ni cómo llevar la correa para el perro sienta que el humano es el líder de la manada que el humano es el que creará reglas los límites tiene el control del animal que eso es lo que debería de ser no robotizado no desnaturalizado no romperle el alba sino una fusión natural con nuestros mejores amigos los perros eso lo que enseñamos aquí por cierto en bolsa capón academy y claramente que es muy importante que hay una ley de protección animal los perros en las parcelas abandonados durante muchas horas eso hay que pararlo la gente irresponsable donde donde vivo yo es brutal que suelta a los perros no hacen ni puñetero caso y molestan a todos y luego pagamos justo por pecadores esos perros que se escapan y sus dueños les silvan a distancia no hacen ni puñetero caso a esos hay que ir repito otra vez la gente que vende perros muchísimas personas en los periódicos por ejemplo pues perros que hay en protectoras cachorritos nunca estaría de más llevarlos a alguna tienda de perros para que esté un ratito ahí la gente pueda adoptar porque parece ser que no va que no se va a poder tener perros en las tiendas en un momento dado me parece bien sin embargo pues ya que no va a haber perros de raza que eso va ligado a toda la mafia de europa del este donde traen perros de fuera que les salen al peso para que luego la gente se encapriche con el animal ya que el perro se convirtió en un artículo de moda pues entonces los perritos que estén cachorritos incluso algún domingo algún sábado algunos perros más tranquilos que puedan estar un rato en las tiendas en algún sitio y que puedan ser adoptados pues eso estaría también bien para eso hay que utilizar también habría que utilizarlas algunas tiendas de mascotas odio la palabra mascota por favor el perro es un mejor amigo no una mascota bueno si estaría bien que metiera en caña a los irresponsables a la gente que no quiere aprender a la gente que pasa de todo a la gente que no me vacuna ni 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 se involucra para que el perro esté en buenas condiciones tanto físicas como mentales sin embargo hay una cosa que quiero decir este carnet seguro que va a ir unido a un adiestramiento en positivo adiestramiento en positivo radical se puede hacer un punto de funcionalidad sin ser obsesivo el adiestramiento en positivo puede ser perjudicial a la larga ya que crea un anclaje de ojos bestial como digo mi vídeo de anclaje de ojos 20 mil millones de veces ya que el perro aprende a utilizar la vista como primer sentido para comunicarse con los seres humanos y el primer sentido del perro es la nariz después orejas después los ojos está todo unido pero va por orden si desordenamos ese conjunto de sentidos a la hora del perro de ser un perro normal y ir a la puerta y por la calle se va a multiplicar por mil el sentido de la vista y entonces en los perros dominantes va a ser mucho peor porque van a estar siempre mucho más tensos por mucho que estén adiestrado y en los perros inseguros y con miedo seguramente va a provocar que los perros aumenten miedo por mil si su primer sentido es la vista lo que va a ocurrir es que va a haber bultos por todos los lados y no va a oler identificar las partículas del ambiente y que no se se olvide que el perro vive un mundo cuántico bueno por eso debería de debería de ser un curso pensado hacia el estudio de campo para tener las tres inteligencias bien compensadas instintiva adaptativa y funcional aprender lenguaje corporal entender la correa y entender lo que tú proyectas en el perro y no robotizar y desnaturalizar como pensando que eso va a ser bien para educar a los perros no se educa a los perros se educa a los seres humanos si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos chao prontito otro vídeo adiós y yo el perro puedo ser peligroso si efectivamente si caigo en manos de un ser humano que psicológicamente no está preparado para entenderme y menos aún para tenerme así que si quieres no te queda más remedio que querer entenderme y si no lo haces eso significa que jamás me quisiste si eres egoísta cavarás mi tumba